Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Jasper Philips en Belga de 20 años ha ganado la quinta etapa del Tour Down Under y le otorga la primera victoria de la temporada al Team Emirates. En cuanto al sprint, tenemos que decir que el primero en cruzar la meta fue Caleb Ewan, pero fue relegado al último lugar del grupo por cabecear en dos ocasiones a Philipsen. El sprint en sí vio a Elia Viviani con dos compañeros, su habitual tren de lanzamiento, pero con todo a su favor el italiano fue superado por sus rivales. Se vio claramente sin piernas en el momento más crítico del sprint. Así pues, el orden de llegada fue Philipsen, seguido de Peter Sagan y Danny Van Poppen. Insistimos con este tema, a Sagan se le ve falto de ese golpe de pedal y la razón, creemos nosotros, es que este año quiere a toda costa ganar Milan Sanremo. Otra razón es que va a estirar un poco más su temporada de clásicas hasta la Lieja-Bastoña-Lieja, por eso debe retrasar su pico físico para llegar con la forma exacta y lograr así estar en buena forma durante todo ese tiempo. Patrick Bevin continúa como líder ahora por 26 segundos, seguido de Derry Limpy a 7 segundos. La razón por la cual estiraron la ventaja es que se disputaron los dos sprints intermedios y ambos consiguieron 5 segundos de bonificación cada uno. Una muy buena renta para encarar Willunga Hill. Por otro lado, Bevin se vio envuelto en una caída a falta de 10 kilómetros que le dejó golpes en las costillas y varios raspones. Sin embargo, los rayos X mostraron que no tiene fracturas, pero se le realizarán más pruebas para determinar si puede continuar en carrera o no. Como muestra de respeto hacia el líder, tras su caída, Mitchelton Scott bajó el ritmo y le permitió al neozelandés regresar al pelotón. Así que una muy buena muestra de deportividad. San Pantano es puesto 53 a 5 minutos 58. Para esta noche se corre la sexta y última etapa de 151 kilómetros entre McLaren Vale y Willunga Hill, con 1.800 metros de desnivel y doble paso por el tradicional puerto de primera categoría de 3,6 kilómetros al 7,1%. Allí se define la carrera, pero por lo que se ha visto en el pasado, las diferencias de tiempo actuales pueden ser suficientes. ¿Quién gana en Willunga Hill y quién se lleva a la general? Por favor, compártanos su opinión en la sección de comentarios, que con mucho gusto los leeremos. Amigos, como siempre, muchísimas gracias por sintonizar nuestros podcasts. Les agradecemos mucho. También en este momento en el centro de la pantalla aparecerá el logo de Pasión Ciclismo para que le hagan clic ahí y se suscriban. Los invitamos a activar las notificaciones haciendo clic en la campanita y así no se perderá en ninguno de nuestros videos. Y amigos, gracias por su sintonía y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.